Los relatos de fantasmas siempre han estado entre nosotros. Hay quienes consideran que se trata de pura ficción con fines recreativos. Otros menos escépticos afirman incluso haber tenido experiencias paranormales. Sea cual sea la verdad, existen eventos a los que el ojo racional no ha podido encontrarles mayor explicación, llegando incluso a discutirse en un parlamento tomando como evidencia una experiencia extrasensorial o en un juicio por asesinato. ¿Quieres saber de qué te estoy hablando? Hablo de tres historias reales que hablan de fantasmas, desde las apariciones tras el tsunami de Japón de Ishinomaki hasta el espectro que ayuda a sentenciar a su asesino. Aquí te presento tres casos de espectros bien documentados que ni los más escépticos pueden negar. Una de las historias de fantasmas más recientes son las apariciones colectivas que sucedieron en Ishinomaki, conocidas como los fantasmas del tsunami de Japón, cuando un 11 de marzo del año 2011, el pueblo nipón sufrió una de sus peores catástrofes en la era moderna. Un terremoto de 9 grados afectó gran parte de la isla, que además generó un tsunami y esta a su vez arrolló una planta nuclear. El número de muertos, heridos y damnificados fue altísimo. Fueron instantes de miedo y horror. El caos se apoderó de la isla, pero lo más aterrador vino después de la catástrofe. En el colectivo comenzaron a surgir un conjunto de historias sobre apariciones sobrenaturales. Y es que en sí, el terremoto de Ishinomaki es un fenómeno sin precedentes que todavía sorprende a los científicos. El frenesí de aquellos minutos de miedo, no dio oportunidad para la evacuación y el suceso dejó un territorio baldío en el que los pocos sobrevivientes avanzaban entre agua y escombros. Una vez concluye el fenómeno, comienza una terrible nevada que dificulta el rescate de muchos desaparecidos por casi 12 horas. Muchos de los que sobrevivieron al terremoto y al tsunami no pudieron soportar las condiciones climáticas mientras se encontraban en cautiverio. Con el tiempo, mientras la ciudad se recuperaba, comenzó a suceder un fenómeno inexplicable que aún se debate en Japón por su cualidad escalofriante. A medida que se reconstruyó la ciudad, los periódicos empezaron a llenarse de relatos sobre encuentros con fantasmas. Muchos de los habitantes comenzaron a dar testimonio sobre supuestas apariciones de víctimas del gran terremoto. La mayoría se trataba de personas que habían fallecido durante la tragedia. Lo insólito es que estas apariciones mantienen un matiz inquietante en el que las historias coinciden. O las apariciones insisten en regresar a casa, o no saben que han muerto. Así, la relación de todas estas historias de fantasmas es que sus protagonistas eran habitantes de la ciudad que habían sido víctimas de lo ocurrido. Uno de los testimonios que causa mayor expectación es el de una madre que perdió a su hijo de tres años y cuyo espíritu parece encender uno de sus juguetes favoritos cada día y a la hora de la cena. Otro sobre el de una mujer que abrió la puerta de su casa y encontró a una adolescente empapada que pedía ropa seca para luego desaparecer ante sus ojos. Otro de los relatos más impactantes es el de un hombre que asegura haber visto a su madre en un refugio de ancianos de la zona y que sintió un profundo alivio al comprobar que todavía estaba con vida. Cuando intentó tomarle una fotografía para enviarle al resto de su familia, el rostro de la mujer cambió ante sus ojos por el de una desconocida. Hay otros relatos más espeluznantes relacionados con los taxistas de la ciudad cuyos testimonios apuntan a lo mismo. A sus autos se subieron pasajeros que insisten en ser llevados a zonas devastadas por el terremoto y luego desaparecer en medio del trayecto. Dado que el colectivo se sentía bastante intrigado ante esta situación, los medios locales atrajeron la suficiente atención para que estos relatos fueran estudiados y analizados de forma pública, pero ninguno contó con una explicación sensata para lo ocurrido. Ishinomaki se ha convertido en un pueblo fantasma que atrae muchos curiosos cada año. Es uno de los pocos lugares embrujados llenos de actividad paranormal que no puede ser restringido al público. Para 1956, Batercia era un vecindario más y el lugar de la familia Hitchin, que habitaba en la número 63 sin nada de extraordinario. La familia estaba conformada por el señor Wally, su esposa Kitty, su madre Ethel, su hermano John y su hija Shirley. Todo empezó el 27 de enero de 1956 cuando apareció en la almohada de Shirley una llave. El asunto llamó la atención porque era un objeto ajeno a la casa y que ninguno había visto antes. Alarmada, Shirley se la llevó a su padre, quien le dijo que la dejara en la repisa de la chimenea para luego revisarla. Para cuando fue a buscarla, no estaba allí, sino que volvió a aparecer sobre la almohada de la joven Shirley. Más tarde, un fuerte estruendo se apoderó de la casa, sacudiendo las paredes y los pisos, tras lo cual se despertaron en medio de la noche. El ruido fue tan fuerte que se escuchaba desde la calle y los vecinos se acercaron a quejarse, pensando que Wally estaba martillando el suelo en horas de la noche. A la noche siguiente sucedió lo mismo y nuevamente a la siguiente. Pronto se convirtió en algo cotidiano, no solo de noche, sino también a plena luz del día. La familia Hitchin, aterrorizados y privados del sueño, llamaron a la policía y a varios agrimensores, pero nadie entendía la razón de los ruidos, que eran o fuertes golpes o rasguños provenientes del interior de los muebles. Tan común se hizo la presencia que los Hitchin lo llamaron Donald y comenzaron a comunicarse con él. Hacían preguntas y él contestaba con golpes, uno era para no y dos para sí. Y luego de semanas de ruidos empezaron a moverse algunos objetos de la casa, ollas y sartenes volando por los corredores o zapatos caminando solos. La más escalofriante fue una noche en que la familia escuchó gritar a Shirley y al ir en su búsqueda la encontraron suspendida a 15 centímetros del suelo. Con el tiempo la prensa se instaló en el frente de la casa para indagar y así fue como una medium se enteró del caso y se ofreció a realizar un exorcismo para eliminar a Donald. En medio de la sesión la policía enrumpió en la casa por una denuncia sobre uso de magia negra. A la mañana siguiente esta incursión de las fuerzas de la ley fue discutida por la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, pero debido a las características inéditas del caso poco se pudo hacer al respecto. Había pruebas de que algo inusual ocurría, pero poco o nada se podía hacer. Poco después lo escalofriante pasó a ser profundamente inquietante, se empezaron a prender fuegos dentro de la casa. Entretanto, los Hitchins, cansados de convivir con los fenómenos inexplicables adjudicados al tal Donald por su salud física y mental, no tuvieron más remedio que abandonar la casa en 1964. Todo comenzó el 23 de enero del año 1897, cuando un hombre llamado Erasmus Thraushu envió a su pequeño niño a su casa para saber si su esposa necesitaba algo de la tienda donde éste trabajaba y así poder llevárselo antes de cerrar. El niño se dirigió directamente a este lugar, sin embargo cuando llegó se encontró con algo totalmente terrorífico. El pequeño encontró el cuerpo de zona en el piso de la casa sin signos vitales. Cuando el niño volvió a la tienda de su padre y le contó la terrible escena que había presenciado, éste al principio quedó totalmente atónito y paralizado para luego emprender una carrera hacia su casa y así comprobar por él mismo lo que había sucedido. Angustiado y agobiado, Erasmus comunicó al doctor más cercano sobre la triste noticia. La vistió y jamás se separó de ella, incluso mientras el doctor realizaba su improvisada autopsia. Erasmus se mantenía con Vicente a su lado, manteniendo de forma firme su cuello. Luego de todo este proceso y de examinar el cuerpo de la joven mujer, el doctor determinó que la causa de su muerte había sido un fuerte desmayo. Cuando eso terminó, el cuerpo de zona fue trasladado a la casa de sus padres, ubicado aproximadamente a 8 kilómetros en el pie de una montaña. Erasmus vistió el cuerpo de su esposa, con lo que él decía era su vestido de cuello alto favorito, que también complementó con su bufanda preferida. Durante todo el velorio, él estuvo al lado de su esposa tomando su mano. Al ver la forma en la que se comportaba, la madre de zona pensó que estaba actuando de una manera muy peculiar. Ella nunca había confiado en él e incluso llegó a protestar sobre la unión entre Erasmus y su querida zona. Sin más, la joven zona fue enterrada en la fría tierra en Virginia Occidental. Mary, la mamá de zona, rezó noche tras noche y día tras día, con la esperanza de que el espíritu de su hija volviera del más allá y hablara con ella. Nunca le había gustado Erasmus y estaba segura que él tenía algo que ver con la muerte de su hija. Todas las noches se arrodillaba a pedir, hasta que por fin zona apareció. Erasmus hizo esto. Elma apretó el cuello. Él me quitó la vida. Luego de esta increíble revelación, Mary notificó a las autoridades. Ella fue muy convincente y ellos, aunque contrariados, aceptaron exhumar el cuerpo de su hija para así hacerle una autopsia más completa. Al enterarse Erasmus de esto, rápidamente protestó y le dijo a la mujer, tú nunca probarás que yo lo hice. ¿Hiciste qué? Respondió Mary, dejando casi al descubierto el terrible acto que éste había cometido en contra de su hija. Los expertos, al analizar el cuerpo de zona, efectivamente se dieron cuenta de que su cuello estaba roto. Su garganta estaba hecha a pedazos, su tráquea totalmente aplastada. Cuando el caso fue llevado a juicio, la defensa de Erasmus intentó utilizar el asunto del fantasma en contra de Mary para así hacerla parecer como una total demente. Sin embargo, el jurado, amparado por las pruebas, creyó completamente su historia y Erasmus fue sentenciado por el resto de su vida a prisión, lugar en donde murió tres años después a causa de una enfermedad. El fantasma de zona jamás fue vuelto a ver por su madre. Además, nunca existió ningún otro reporte de alguna persona que afirmase haber visto el espíritu de esta desafortunada mujer. Su cuerpo fue puesto nuevamente bajo tierra en algún lugar de Virginia Occidental, donde descansa hasta el día de hoy. Y es el único caso conocido en el que el testimonio de un espíritu ayudó a condenar a su verdadero asesino. El Trabajo de la Ciudad 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 de la Gracias.